El día de hoy nos encontramos en Tenaxtepango, Morelos. Se viene un enfrentamiento de primer nivel con Rancho La Revolución. Y a sus lomos se nos viene Orgullo Morelense. Me encuentro con... Mucho gusto mi compita. ¿Qué es lo que esperas el día de hoy de la actuación que trae Orgullo Morelense? Enfrentándose a los toros de Rancho La Revolución. Tenemos muchas disputas, tenemos jinete. Tenemos que montar a los monstruos en esta plaza. ¿Cuánto tiempo tienes de jinete profesional? Cuatro años. Cuatro años montando ya toros de reparo como tal. ¿Alguna lesión que te haya dejado fuera del ruedo algún tiempo? Sí, a los 20 años. Estuve tres meses sin montar. Me lesionó a la calle del ojo. Mi compita tiene un compromiso fuerte. Échenle machetejitas porque la neta se van a calar con una de las ganaderías que hasta el momento está haciendo las cosas por la mejor manera. Repíteme tu nombre, compita. Me echamos a Dios de la Puebla. Sigan la huella, raza, porque viene con orgullo Morelense, perdón. Rancho La Revolución. La imagen del reparo oficial de Rancho La Revolución. No se despeguen. Vamos a dar inicio con el jaripeo. Vamos a ver qué pedo dijo el comandante Arina. ¿Alguna palabra, mi compa? Saluda, mi abuelita, mi abuelita, te quiero mucho. Les voy a che más días, que Dios me la bendiga, gente. Raza, raza, raza. Me encuentro con el ingeniero en navegación terrestre, mi compita Milo. El encargado de transportar las bestias de reparo de Rancho La Revolución. Los toros legendarios. Compita Milo, ¿qué ejemplares tienen el día de hoy a Tenax Tepango? Viene Caníbal, Luis Buitón, Panchito, Güero Flores. Aunque está en Estados Unidos, pero aquí también está el patrón. Chilate, Noranja Mecánica. Pasado oscuro. Compita, el día de ayer fue un compromiso fuerte en Santa Ana Escalante, en el estado de Michoacán. Hoy nos encontramos en el estado de Morelos. ¿Cómo te sientes al respecto de cambiar de evento, cambiar hasta de estado? Un poco cansados, pero con un gusto de venir aquí a Morelos también a cumplir con la gente de aquí. Compita, si no me equivoco, es la segunda ocasión. La tercera. Tercera ocasión. Tercera ocasión que se presenta, Rancho La Revolución. Y enfrentándose a Orgullo Morelense, compita. Sí, estoy muy buen esquinete, ya se hizo el sorteo. Va a haber muy buen espectáculo hoy. El video del día de ayer ya está arriba para que vayan viéndolo y vayan analizando las jugadas. Porque estuvo muy bueno el agarrón. Fue el agarrón con los Reyes de Jalisco ayer. Y el día de hoy se pronostica también algo muy bueno. Porque obviamente tenemos el sello de garantía de los toros legendarios de Rancho La Revo. Papi, la pura uva mami. Síganle la huella. No se despeguen. Mi compito Amilo, el mero encargado de la bestia esta monstruosa que está aquí. No le pierdan la huella porque se va a poner bueno el día de hoy. Vámonos. Síganos por las redes sociales de Rancho La Revolución. Quieren saber el video se va a poner bueno Rancho La Revolución contra Lurio Morelense. No bastó con soñar. Y aquí está señor. Amilo, también está el compañero y todos ellos. Y este aplaco que está quitándose la tejana. Sí señor. Agradeciéndole a la mamá. Y allá está de aquel lado. Ahora nos presenta Apretar de Grappa para hacer la monta. y cuando tú nos digas y y y y y y y ¡Ese es el futuro campeonato de los árboles! ¡A la calzita! ¡Incuensalo! ¡No hay jugado! ¡Encreda! ¡A la calzita! ¡Cuanta por favor! ¡A la calzita! ¡De la calzita! ¡De la calzita! ¡Vamos a rato! ¡Vamos a rato! ¡Si vayaste al marido! ¡A la calzita! ¡A la calzita! ¡A la calzita! ¡¡Venvistos! ¡Venvistos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!